Ah bueno, esto para, esto lo tengo que cerrar Pasa que hoy día gente prendía stream sin querer Porque Estaba este... No sé si lo vieron, igual que falta porque Estaba, creo que fue un minuto nomás Estaba yo grabando Pasa que tengo que grabar Un, este, una publicidad Bueno, tengo que grabar un par de publicidades Y estaba grabando justo el de un navegador Y... No sé si lo que yo hago ahora es Que le digo a Vadip Oye Vadip, que video estás editando Pásame en los primeros dos minutos Alguna situación que pase en el video Que ya estás editando En el cual yo pueda integrar la publicidad Entonces era como que, bueno Pasó que... ¿Qué cosera? Ah ya que agarraste una ballesta en el Party Animals Y tiraste 50 flechas y no le diste a nadie Entonces digo, bueno Vamos a agarrarnos de eso Y entonces empecé así como que Bueno, no sé qué Entonces yo empecé a grabar Según yo grabar Y estaba haciendo stream Y... Y ya Claro, yo estoy grabando Y hablo porque O sea, le hablo a Vadip Porque Vadip está... Es el que va a ver el video Entonces le digo Ya Vadip, va a hacer cuenta Comienza acá Este... No sé Ahora mismo Pones el video De yo con la ballesta Y comenzamos con lo mío O sea, si entonces me pongo a hablar No sé qué Moví unas cosas acá Tiré mierda No sé quién Porque yo... Este... O sea... Claro Yo ahora mismo Si solamente Fuera que estoy... O sea, si solamente sé Que me van a ver ustedes O sea, los que ya más o menos nos conocemos Luego los que mínimamente conocen Y humor Yo me tiraría cada burrada En stream Me tiraría cada burrada Pero claro Después hay gente que lo... Que de repente lo ponen En TikTok O... O gente que de repente llega Y lo malinterpreta Entonces Claro No este... No podemos O no puedo yo A 100% Capaz cuando estoy En Discord Recién con subs Ahí me... Ahí me suelto un poco más Capaz cuando estoy en el video Ah, por cierto Hablando de... Hablando del video Exclusivo Voy a publicar ahorita Otro video exclusivo Para los de basurero Que ya son 20 Ya no son 9 Ya son 20 Este... Entonces... Bueno, para Primero termino con darles Este... Entonces no sé qué cosa dije Que dicen Alguien me tiraste mierda A no sé qué Y bueno No quise ver de nuevo Pero bueno Si fue un minuto y medio De stream Espero que les haya gustado De hecho El anterior fue El stream oficial Del día de hoy Este solamente es Para avisarles que Como es Que ya no va a haber más No El video ya está En YouTube Bueno, nada de eso Espero nomás Que no se salga de control Bueno Ok, que si Tienen 10 visitas creo No se salga de control No se salga de control No se salga de control No se salga de control